Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por las sones sobias que ya te imaginas Te llamo por la misma fuerza que amo mi vida Solo un día, vuelve a mí Solo un día, y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia, y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor que lo pudo Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí, solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hay una diferencia, y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor que lo pudo Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia, y después de ese día, tú ya no querrás irte Hay una diferencia, y quiero que la sientas Y... Mis compañeros B surprisingly, Padrino Padrino Cantan, cantan, en rất bonitos pero no